La chica que lo quería ver a mi hijo, miren, ahí están, vienen a ver a Jessly, porque casi no pasan en la boutique, solo vienen a ver a Jessly, miren que hermosas esas blusas, están de moda, las manguitas maravillosas, miren, un poquito de rufle por aquí, lindo, con brillito, miren esa acá también linda, estas son las nuevas que llegaron a Madre de la boutique. Les comentaba de la colección de ahora, la colección de ahora es algo súper light, súper sencillo, puro jean, puro vestidito sencillo, porque ya viene la nueva colección, que esa es la de noviembre, que va, ese negro pueden darle para que se pruebe, ese salió también con Pierina, la bella Pierina, ese vestido negro lo tenemos en café, también me lo preguntaron esta mañana y solo lo tenemos en negro y en café. Miren que Jessly vino sin ningún, llegó aquí al local, no se perdió, le dimos la ubicación y llegó. Ahí está Daniel, ahí está Daniel, que están aquí, mis dos hijos, ayer nos las alcanzaron a ver a la China, a la Dina Muñoz, pero hoy sí vinieron, rapidísimo se bañaron. No, 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 no. Y este es Mario, sí, mira este también, dale que se pruebe. Ese es hermoso. Bueno, estamos esperando un poco más, que salga Jessly del vestidor. Miren, este tipo de vestido, este tipo de vestido es hermoso, le gustó a Jessly, pero corre, si alguien es small o extra small, ese vestido es perfecto porque corre pequeño y es súper lindo. Le encantó a Jessly, lamentablemente es para alguien súper, sumamente extra small. Este, y tenemos también algo de abuelito así, hay mucha gente que le gustan los vestidos súper sencillos, es más, vienen acá a la botella y preguntan. No les gustan los vestidos con tanta cosa, es lindo ese. Miren, shorts también vamos a mostrar. Vamos a ver. Sí, me puedes enseñar el pantalón blanco, claro, ya te vamos a mostrar, miren qué lindo ese, también estuvo en la colección de nosotros. Sí, aceptamos todas las tarjetas de crédito. ¿Cuánto cuesta? ¿En qué, Carla? ¿En qué te puedo ayudar? Carla Centanaro, ¿cómo estás? Kimonos también tenemos. El vestido de inca, ¿qué precio tiene? 58. Ya mismo va a mandar saludos, Jessly Bustamante. Blusa L, ah, miren, les muestro, es un jean cancan hermoso, rasgado. Es grueso, pero a su vez es suave, no es transparente, por eso hablo de que es una tela gruesa. Melanie, presente, hijo, ¿te quiere conocer Melanie? Dice que lo presente y diga hola, hola Melanie. Hola, sí, vino con John, ya mismo llega el novio de nuestra querida Jessly Bustamante, sí, vino con John. Suegra, me dicen suegra, no, él es un bebé para mí. Es un bebé. Hola, ¿cómo estás? Mira, mira, dice que eres guapo. Estamos en un envío. Está aquí John Alex, aquí está, ya viene. Jenny, ¿cómo me dicen suegra? No, ya no lo voy a enseñar a mi hijo. Se pausa. Hola, Jenny, ¿cómo estás? ¿Qué te dije que querían que...? Enséñame eso, eso también está muy de moda y se ve espectacular. Miren, esto es hermoso, va a salir también. Eso se lo pueden poner con una top crop pequeñita. Ya, ¿no le quedó? Pero eso, ¿con qué le ponemos? María, espérate que no. Para ver si le gusta. Va a salir también este tipo de vestido aquí, si lo muestras, Adriana, es lindo. Ya lo van a ver cómo le queda a nuestra modelo Fabiana Vélez, que es una hermosa con nosotros también. Ese vestido tiene un fajín rojo, arma espectacular y pronto saldrá en la página. Sí, sí tenemos ya un prelegante como para una boda civil, en talla extra small si hay. Miren esos vestidos. Hola, Blanquita, ¿cómo estás? La tuvimos hoy día aquí a Blanquita, muy linda, nuestra clienta Blanquita. Que mostremos a Jessly Bustamante. Ya sale, ya sale Jessly. Estamos solamente tratando de que se cambie. Hay que esperar, recuerden que se está probando. Y miren, por ahí pasa el tren. Tenemos la suerte de ver el tren. A mí me encanta. Y la verdad que no me he subido hace tiempo. Pero me encanta. Por aquí podemos ver qué pasa todos los domingos a esta hora el tren. Déjame esa de bola, Diana. Porfis, miren qué linda esa blusa de bola. Déjame la bolita. Bolitas blancas. Y arma espectacular porque tiene un amarrado aquí. Linda. Ya sale Jessly Bustamante que la tenemos en el vestidor. ¿Cuál enterizo? Tiene que ser con algo... Con una blanca, dale. Una básica. Con una básica blanca o una básica... Pruébale para ver qué tal. Solo que se le va a ver solamente la parte de ahí porque... Maru, la transparente rosada es linda. La que está... Esa que se pruebe también es linda. Pero con un brasier... No hay un brasier ahí, este... Eso no, presenle. Ah, les comentaba algo. Les voy a comentar algo a las chicas. Tenemos de venta aquí en Magra, en lo boutique... Estos brasier, hermosos. Miren, aquí los tenemos de venta. Aquí están. Y les voy a comentar algo. Llegaron ya nuestras combinaciones. Cuando tienen que ponerse un vestido transparente... Para que no se note el panty... Estos son unas básicas largas... Para... Y se nos ajustan al cuerpo y son hermosas. Eso debemos tener también en nuestro closet. Y la tenemos también sin tiras. Miren, hermosas. Esto se la ponen hasta abajo. ¿Verdad? Y ahí se ponen el vestido. No se nos ve el panty, la transparencia... O muchas veces celulitis... Porque muchas mujeres todas tenemos celulitis, ¿verdad? Entonces... La blusa verde, esa de aquí... Ya, ya la vamos a hacer probar a Jessly. Esa blusa es hermosa. Maru, esta de aquí, pruébale. ¿Quién le va a...? No, está con el... ¿Y le pruebas a la básica? No, esa es un top. No, pero no... Dame ese, dame ese. El rojo. Ponle con uno de esos. Con uno de esos. ¿Qué tal le queda ahí? Ya le vamos a probar a Jessly la blusa verde, ¿ya? Ah, déjame ver los bralettes. También tenemos bralettes para las chicas... Que son de gaditas. Tenemos bralettes extra small, hermosos. Miren qué lindo. Los bralettes lo tenemos en blanco... Y en negro... Y en conchovino. ¿No le quedó eso? No le quedó eso. ¿Cuál? Déjame ver. Déjame ver cuáles van a estar. Bueno, ya. Esperemos un rato más hasta que Jessly salga del vestidor. Esa body también es espectacular, miren. Linda. Miren, estamos ubicados en García Moreno y en Pedro Carbo, en la ciudad de Milagro. Esa no quiere. Ay, dicen que por qué se prueba tanto y no sale, imagínense. Es que tienen que probar... Exacto, tiene que gustarle y que se le quede. Lo que pasa es que a veces le damos algo y le queda grande. Jessly es delgadita, entonces no puede salir con algo grande. Sí, sí tenemos pantalones hasta la cintura para ponerse con los bralettes o con los top crop. Sí tenemos, están ahí. Ahí están. Sí, mostrar a mi hijo, por favor. Ya me dijeron suegra. Pero eso es el vestido sencillo. Los vestidos sencillos están aquí. Está en 58. Vestidos sencillos así, tenemos así. Otro vestido sencillito, es este fucsia que lo mostré ahí en mostaza y en negro. Súper sencillos, no creo. Tenemos así, otro vestido sencillito. Tenemos floreados también, pero sencillos. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos, Mariux? Sí, allá acá la tenemos. ¿Cuál blusa verde con un collar? Todos los jeans están en 58. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Y tenemos collares hermosos también. ¿Blusas con cola en talla XL? No. Solo está la talla L. Pero les prometo que voy a traer. Ya me han pedido mucho eso. XL no. Solo está la L. Miren, esa blusa también es linda. Este tipo de blusa también es una de mis preferidas. Yo soy súper más sencilla. Y soy su... Miren qué linda es esta. Con un jean queda hermoso. Este tipo de blusa me gusta a mí mucho. Porque me la pongo con un jean ya. Ya está. Andréna, si mostramos las blusitas que se pueden poner con las de atrás. Las que son con cámara y de caritas. Que están de moda mucho ahorita con los jeans o con los shorts. ¿Verdad? Hasta que Jessly salga. Tenemos este tipo de blusos también en la tienda. Recuerden que la tienda tiene de todo. Tiene de fiesta. Tiene elegante. Y tiene... Miren esta linda. Esta se la ponen con un jean. Voltean. Miren. Tenemos ropa sencilla. Ropa elegante. Ropa para diario. Miren. Esta es hermosa. Es mi favorita. Miren. Con los jeans. Con los shorts. Quedan geniales. Tenemos también así. Miren. También. Con los jeans. Con shorts. Espectacular. Tenemos otro modelo también. Esa del rosario. Me encanta. Miren. Qué linda. Y tenemos la de la paletista. Otra de mis preferidas. Qué linda. Déjame verla. ¿Qué tal le ve? Así. Miren qué hermoso. Eso te... Hay unos aretes. Le podemos dar unos aretes de... De... De hojitas. O unos aretes... Sí. Le quedó lindo. Así. Ajá. O puede ser también estos. Estos de aquí. Estos de aquí. Mira aquí. Mira eso. Estos están bellísimos. Pruébatelo ya. Miren qué lindos estos aretes. Los tenemos en rojo y en ese tono. Y ahorita tenemos aquí a Jessly con este outfit espectacular. Miren. A ver si te dejo una vueltita a Jessly. Miren qué hermoso le queda. Lo que tiene puesto es una body con un overol. Eso está muy de moda. Es una combinación. Perfecto. Muy lindo. Y no sé si le viva tu comida de tu celular. Sí. Ajá. Sí. O sea, que diga que está aquí en Magrelo para que la gente la vea. Miren qué... Si te conectaste, mi amor, a la red de nosotros de Magrelo. Si te cogió. Viste que se cogió a él. Y a ella no le cogía a Clarisa. ¿Qué tal? ¿Qué clave te di? Viste. Es la que te di. Pónganle los aretes, Adriánita. Miren los aretitos. María. María Gracia. Pero con Z. Miren los aretitos. Miren. Este es el que se va a poner ahorita. Lindo. ¿Qué más, María Gracia? John está aquí. Dice que te pregunten por John. María Gracia. María Gracia, 30. 30. Puso con Z. Mira, estamos aquí en Magrelo y con Jessly Bustamante. Sí. Ya pasa que tú te quedas. Ya voy conmigo. Eso es lo que tiene Jessly, no es un pantalón. Eso es un overall. Claro. Te gustó, sí. No, no, te vamos con todo. Sí. Ese te gustó, ¿verdad? Ese me gustó cómo te queda. Perfecto. Asesora. Aquí estamos con asesora también, mi prima Mariuxi, que nos ayuda aquí todos los días en los en vivo. Miren qué hermoso. Eso es un overall negro. Y tiene puesta una body por dentro. ¿Dónde estás en el vivo, ya? Aquí estamos. Miren. ¿No me dicen que para que diga que se conecten acá? Porque mejor, porque yo me he seguido, me voy a poner acá. Claro, eso va a ser ella. Está bien, perfecto. Ella va a poner eso que estábamos aquí en Mari Lovuti y la gente va a seguir para que se conecte y la vean acá. Se te ve hermoso. O lo puede hacer también en el espejo. Vamos a mostrar un poco, un poco, los aretes son de Mari Lovuti, hermoso. Y un poco el outfit de Jessy Bustamante. El overall. Tenemos esa body en color plata, ¿verdad? ¿Dónde está? Plata y dorado. Pero el plata le queda espectacular. Miren. Miren, esa es la body que tiene puesta Jessy Bustamante en ese momento. Si la volteamos, por favor, prima. Miren qué hermoso. La parte de adelante. Esa es la parte de adelante. Y si la volteamos, la parte de atrás. Y bueno, aquí la tenemos puesta ya con el overall. Los aretes le quedan hermosos. La vamos a ver ahí. Miren qué hermoso. Lindo. Vamos a invitar también a personas gorditas. Mi prima también tiene que estar aquí. Mi prima también tiene que estar aquí. Ella también va a modelar porque mi prima es hermosa. Bella. Miren qué hermoso. Lindo te quedó esa opción y los aretes espectaculares. Miren qué hermoso. ¿Dónde me vas? Lindo, Liana. ¿Dónde te vas? Te arrastras. Les prometo, Lorena, tener a una persona gordita, alguien de farándula. Me ayudan a ver a quién y las traemos acá a Magra de la Boutique. El overall está en 58, chicas. No viene con la blusa, viene solito. Tenemos todas las tallas. Hacemos los envíos a nivel nacional. Pueden depositar en la cuenta o nos contactan en nuestro WhatsApp. Y aquí están. Ah, por Jessly, ¿no? Por mí. Mi bebé, ese es el bebé chiquito y el bebé grandote está allá. Mi cinturón me encantó, Adriana. Qué lindo. Míralo. Sí, ese cinturón lo tenemos aquí. Míralo, míralo. Está Diana, una amiga de nosotros. Dí hola, Diana. Como todo hay, tu talla. ¿Cuántos meses tienes? ¿Me avisas? Estamos aquí con Jessly en nuestra tienda. Bueno, nuestra tienda está ubicada en la García Moreno y Pedro Carbo. Jessly se ubicó rapidísimo. Solo le mandé la ubicación y llegó. Ahí estamos, aquí. Ya les voy a dejar ver mi outfit. Miren, aquí está la tienda. Mañana vamos a hacer un en vivo también con otra persona. Creo que mañana o creo que el fin de semana. Muéstranme ese, Diana, muéstranme ese. Miren qué lindo ese vestido. Ese vestido también lo tiene... Fabiana Vélez, que es nuestra modelo. Le quedan espectaculares. A ver, miren mi outfit. ¿Quieren ver mi outfit? Ñaño, hola. Mi Ñaño siempre es nuestro seguidor fiel. Sí, este es mi outfit. Miren. Este pantalón también está aquí. Y este es el cinturón. Lo tenemos en otro tono también, ¿verdad? Bueno, ese es mi outfit. Es que está el cumpleañero. Hoy día mi hermano cumple años. Niñaño, el más chiquito. Ya se casó también. No vive aquí, por cierto. No, así no le digas. Bueno. Vamos. Ahí está mi outfit. Es complicada yo. Súper es complicada. Es complicada. Me gusta. Casi no uso zapatos bajos. Me gustan. Hijo, quítate. Me gustan. Así tenemos también, miren. Eso llega muy pronto. Me gusta los jeans rasgados. Rasgados. Ayer usó un negro. Bueno, seguimos aquí con Jessly Bussamante. Y esto también ya les mostré el otro día. Las pulsaritas que tenemos aquí en Mágralo. Las de bolitas. Rojas. Nosotros traemos muchas pulsaritas rojas como la mía. Me han pedido. Si me sacas el moño, por favor. Miren, esa pulsarita. Esas pulsaritas vendemos aquí en Mágralo. Pero estamos a punto de llegarnos. Los relojes también tenemos. Y nos llegan pronto. Son originales. Los relojes de marca original. Michael Kort. Trajábamos con Fossil. Negra. Mi cuñada. Hola. Mis papis me están viendo. Mándales un beso. Mis padres lindos. Que los extraño. Oye. No me digas fusilero. Les dice fusilero y el más malcriadito. No, mis hijos no son malcriados. ¿Qué te pasa? Bueno, seguimos aquí con Adrianita. Adrianita no tenía que venir. Pero viene solamente por ver a Jessy. ¿A Jessy o al novio? A los dos. ¿A Jessy o al novio? Dos. Vino corriendo. Volando. Adriana, muéstrame el otro cinturón que hay. El otro color. Miren qué lindo. Me gusta, me gusta. Sí, esos son pulsoritas. A ver, muéstralas a Daniel. Miren qué lindas. Miren los cinturones que hay. Como los que yo cargo. También hay así. Eso se pone en los jumper también. Bueno, seguimos con Jessy. La están vistiendo. Jessy Bussamante. Jessy Bussamante es... ¿Dónde estaba él? En combate. La verdad es que yo no veo mucho a esos chicos. Yo no estoy pendiente de... No veo los realities, la verdad. Pero... La tenemos aquí. La queremos mucho. Muy linda. Ella está ahorita en el vestidor. Y ya viene su novio. Que están aquí por el novio. Y ellos están aquí por Jessy. Ay, esas caritas de corazones. ¿Para quién son? ¿Para la ropa? ¿Para mis hijos? Victoria. Cuéntame. A ver. Saluda, mi hijito. Ñaño, tío ese. Ñaño, Ñaño. Ñaño, saluda. Somos Ñaños. Los cinturones están en 24 dólares. Miren. Qué hermosos. Y ahí en un tono beige. O ya no... Ya se terminó el beige, Adriana. Pero esa me va el plateado. El cinturón plateado. Por favor, chama. ¿Por qué dice eso? Mira. ¿Queda? ¿Ya? ¿Y ya? ¿Me corta? Miren, estos también están muy a la moda. Muy a la moda. Estos cinturones con la ropa. 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 Estos cinturones con la ropa.